hola a todos bienvenidos a mi canal es un gusto para mí estarte enseñando cómo hacer letras en foamy sin molde para eso les recomiendo siempre que hagan los cuadritos del tamaño que ustedes quieran y del grosor que ustedes quieran hacer las letras bien yo aquí tengo estos rectángulos de 7 centímetros por 10.5 les decía que es un octavo de la página de papel solo lo doblas y ya a que te salgan cuatro dobles ocho dobleces bien vamos a hacer en esta ocasión lo que es la W y para eso vamos a doblar por mitad y lo vamos a hacer de esta forma para la W vamos a cortar acá como un triangulito si podría decirlo así acá pero pequeño nos vamos hasta acá arriba y luego giramos aquí vamos a hacer lo estoy haciendo recto después vamos a redondear si se podría decir así quito está esta parte de aquí a de acá abajo y hoy redondeo y ahora voy a cortar acá de esta forma mira acá y hoy me voy a ir siempre buscando acá que no se me mueva voy a subir media vez tú saques la tijera cuesta meterla en el foamy pero tú te las ingenias si y voy hacia arriba mira no va a quedar así estamos haciendo una plantita y ahora vamos a redondear lo que son estas partes de acá y nos queda la W mira el principio dirás tú ay no se le ve que no va a salir la W pero si no sale mira así es que si te ha gustado el vídeo dale like y suscríbete a mi canal bendiciones y y y y y y y y y Gracias.